Suicidar gente por motivos económicos y políticos es algo bastante grave, no es un chiste. Buscar las condiciones para generar y lograr tales situaciones y el preparado y el armado para hacerlo es usar mano de obra criminal, organizada. Censurarme ante los hechos que constituyen intentos de asesinato no son bromas ni son chistes. Es un ejercicio de encubrimiento a los asesinos y es un pacto de complicidad. Digo, son crímenes graves, no son pavadas.